El operador de un camión urbano fue agredido a balazos. Esto generó la movilización de policías. Lo que vamos a escuchar y a ver a continuación es la documentación de los hechos que hizo el medio de comunicación expresa. ...a balazos en la entrada de esta población de San Antonio Monterrey y la carretera transísmica. El chofer urbanero pues como pudo llegó por sus propios medios hasta este hospital con especialidades. ...asimismo pues han llegado las autoridades correspondientes, en este caso elementos de la Guardia Nacional... ...así como elementos de la Policía Municipal de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz. También han llegado elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las investigaciones correspondientes... ...en torno a esta balacera suscitada esta noche aquí en la carretera transísmica y carretera a San Antonio Monterrey... ...donde se reporta a una persona lesionada. Es el chofer de un camión urbano. ...el chofer llegó por sus propios medios hasta este hospital donde está siendo atendido médicamente.